La temática del día de hoy está enfocada básicamente a la repulsión que tenemos contra los derechos humanos que actualmente se vive en este país. Entonces a lo largo de la novena vamos a encontrar primero el énfasis de nuestra novena. La novena, posteriormente vamos a hacer una fogata en donde vamos a quemar todas las violaciones que se están haciendo a estos derechos y luego nuestro canelazo. Mi invitación es que esto es un momento como de recogimiento, por decirlo así, así suene muy cliché, pero es un momento donde pues no se da todos los días y pues es un momento bonito para compartir con los amigos, en este caso pues vienen muchos de la titulación como también vienen las familias, entonces es un momento de compartir, de llevarse buenos momentos, recuerdos, alegrías, buenas cosas para todos. Entonces la invitación es para que dejemos al lado el cliché de no ir a la novena porque no nos gusta, sino que más bien encontremos en ella algo bonito y pues por eso hoy quisimos hacer algo distinto. El canelazo, la fogata, las luces, los globos, el ambiente para que las personas se sientan más agradables. La intención de bienestar en realizar esas actividades básicamente es buscar la integración familiar y rescatar nuevamente los valores que poco a poco se han ido olvidando. A través de las novenas navideñas, de las actividades como el Día Internacional de los Derechos Humanos y hoy que nos unimos a la jornada por la paz, a la marcha que se hizo el 6 de diciembre, queremos rescatar en nuestros aprendices la formación en valores. El SENA ha tenido un cambio y dentro de ese cambio estamos manejando la integralidad de la formación donde la parte humana, la dimensión humana para nosotros es bien importante. Vamos a trabajar actividades espirituales donde vamos a tener innovación en cuanto a las actividades que vamos a realizar en bienestar y ojalá tengamos la presencia del capellán para nuestra sede, y así poder hacer diferentes actividades de los sacramentos con nuestros aprendices de nuestro centro. Es súper bonito todo, los villancicos, todo, muy bonito, me parece súper bien que realicen estas novenas acá porque así motivan a la gente a que sigan asistiendo a las novenas, que no pierdan la tradición de la novena. El pesebre está muy, muy lindo, es un pesebre que no se ve en ninguna parte, es algo muy bonito porque es muy particular. He visitado desde hace mucho tiempo el SENA y me parece súper bien que todos los eventos que realizan acá son muy buenos y por eso asisto a todas las cosas que se realizan acá. Tanto los cursos como las novenas, como todo. Yo invitaría a toda la comunidad sosiazugeña para que se acerquen aquí al SENA a realizar la novena navideña, es muy bonito y no, pues que la compartan todos.